Cuando una persona es electa gobernador, tiene en sus manos a millones de personas. Su puesto lo obliga a velar por la seguridad, salud y el bienestar de las personas. Pero la realidad es que se utiliza como un trono para concretar sus intereses personales, dejándonos al resto a la deriva. Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la declaración de inocencia del excandidato presidencial Jaime Rodríguez. Lo bueno es que se siguió un proceso de debate que fue imparcial y más o menos apegado a derecho, que nos da seguridad a nosotros los ciudadanos de que no se cometieron delitos por los cuales se le pretendía encarcelar. Los ahora demostrados infundados crímenes fueron que agarró a trabajadores pagados con dinero público para chambear en sus proyectos políticos propios. La detención se hizo el 15 de marzo de este año, por lo que ocho meses después ya sabemos que sí, será muy pelado, pero no un criminal. Lo malo es que este proceso lo retuvo en prisión y afectó su imagen de una manera colosal. Al final la verdad se impone, pero ocho meses de infierno nadie los puede desvivir. ¿Quién le va a regresar esos días de vida? El Estado seguro que no. Después de ser pública su detención, mantenerlo privado de su libertad y no encontrarlo culpable, se puede dar por bien servido si es que le llegan a pedir perdón. Lo peor es que este proceso fue iniciado e impulsado por el propio gobernador Samuel García, quien presentó la denuncia y metió presión a la fiscalía para hacer todas las indagaciones, catear sus propiedades y filtrar su información personal a la prensa. ¡Qué coraje ver la eficacia de nuestras autoridades solo para sus estrategias políticas! Ojalá pudiéramos ver un cuarto de este entusiasmo y profesionalismo en casos como el de Devani. Pero eso está lejos de pasar. Sabemos que esto así se juega. ¡Alcemos la voz compartiendo! No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras. Mi nombre es Daniela López y estamos en Antena San Luis con la producción de Pablo Herosa. ¡Gracias!